¡Pica Pica! ¡Pica! ¡Pica! Buenos días, yo soy Ernesto Ojeda Ouruña, tengo 17 años. Cuando me voy a presentar a mi regimiento, Escuela Policía Militar de Marón Saavedra. Él ha ido al cuartel, luego a regresar Cuartel ya ha salido y luego vamos a hacer su festejo. Mi patio está muy lindo y hay muchas personas en mi patio. También hay amigas de mi papá. Estamos esperando a sus padrinos, sus fotos hemos colado y él va a usar una bandera. La cerveza militar es para todos los jóvenes, es obligatorio, donde allá se aprende a manipular los armamentos. Ir allá y cumplir órdenes, no hacer malos, estar ahí, pero cumpliendo órdenes y obedecer todo lo que te ordenan. El servicio militar aquí es muy importante, de que los generales puedan asumir un cargo donde quien en la comunidad tiene más respeto, pueden tomar, manejar y ayudar a muchas personas. Y también podemos asumir cargo cuando puede haber problemas dentro de la autoridad y con otra comunidad, podemos ayudarle. Cuando una persona no va, de todos los jóvenes que hay en todas las comunidades, de que no va a cuartel, no es respetado y no puede tomar cargos. Entonces, ya no la ven como si, no la ven como si fuera una persona mayor o que tenga más edad, por más que sea más edad, no le tiene respeto. Los consejos de los jóvenes de ir a partir de 17 a 18 años puede servir a la patria. Yo les consejo de que servir a la patria es lo mejor, es lo mejor que hay en la vida del cuartel, más hermoso que he experimentado ya allá. También tenía miedo como a otros jóvenes, que siempre tienen miedo de ir allá a saber cómo es. Muchos piensan que allá es mucho maltrato, no es así. Estar allá es como un colegio nomás. Aquí estamos en el horno, en el horno estamos atizando y vamos a colocar carne, papa así, luego para los padrinos. Bueno, nosotros aquí tenemos peluchuño, papa, cebolla, tomate y hemos hecho refrescos de maní y gelatina para los invitados. En Belén hay muchos arbolitos bonitos. A mí me gusta este árbol. Pienso cualquier árbol que vea. Los hombres de autoridades, hermanos todos presentes en este acontecimiento, en primera instancia, vamos a recibir al amante ciudadano Ernesto Ojeda Uruña, juntamente con su padrino de diseñamiento, ingresa con la marcha militar. Yo quiero decirle, le quiero a mi hermano y deseo que sea un buen hermano. Agradezco a mis autoridades y que vienen a mi comunidad. Agradezco por acompañarme, que siempre me han tenido el apoyo. Yo les agradezco a mi mamá y a mi papá por haberme apoyado todo este año que estuve allá. O sea, necesitados de allá siempre les extrañaban, o sea, les extrañaba en todo el momento. Pero allá aprendes a alejarte, pero el amor nunca les aleja de mi mamá y de una padre que siempre les apoya en todos los momentos. Y agradezco a mis familiares que siempre me han apoyado. Se mira adelante. La vida sigue y no se queden atrás. Un saludo para Pica desde Belén, para todos ustedes que están viendo, que siguen adelante. Y gracias por estar acá. Un saludo, Pica. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la contaminación en el aire de las casas es el uso de las chimeneas con aleña o también las parrillas. Usar algunas sustancias como los insecticidas y todas las cosas que pueden llegar a contaminar. Los desobrantes aerosolto, eso son cosas que pueden contaminar en la casa. También hasta puede ser fumar dentro de la casa, que es realmente nocivo para la salud, ya que no hay mucha ventilación, etc. Incluso cocinar a gas, hasta con aceites, hace que se fomente el humo dentro de la cocina. O inclusive encender el vehículo dentro del garaje hace que los gases tóxicos sonrondeen el lugar. Y bueno, no pueda respirar una persona normalmente, lo cual es demasiado tóxico. Yo sugiero que sería bueno que nos digan y nos enseñen qué es lo que puede contaminar en la casa. Así dejamos de usar esas cosas y aprendemos a cuidar también en nuestro hogar, porque al final llega al aire. Ya nos acabamos los recursos que la Tierra tenía para este año. Lo que significa que lo que vamos a consumir a partir de ahora no se va a poder reponer. Este año nuestro consumo límite llegó el 8 de agosto, pero hace una década llegaba en septiembre. Lo que demuestra que cada vez estamos consumiendo y contaminando más rápido de lo que la Tierra tarda en recuperarse. Si continuamos así, necesitaremos un poco más de un planeta y medio para cubrir nuestras necesidades. Pica Medica ¿Sabías que un científico llamado Otto Warburg descubrió que las células necesitaban respirar para transformar la glucosa de las azúcares en energía? Y que cuando una célula no puede respirar, comienza a alterarse y hacerse chancancerígena. Y que eso pasa cuando la acidez en la sangre es más alta que la alcalinidad. Por eso dijo que era mejor consumir más comida alcalina, o sea, frutas frescas y verduras, que menos comida ácida. O sea, cualquier comida procesada, carnes, etc. Y aunque ahora se sabe que en realidad las células no se ahogan por el ácido, lo mejor siempre es equilibrar para prevenir. Pica Medica Y esto fue Pica, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo Chao Pica, programas inteligentes con adolescentes.